¡Hola a todos! El mundo del fútbol no se acaba con los partidos. Es mucho más interesante ver a las estrellas de nuestro juego favorito fuera del campo de fútbol. ¿Cómo se comportan? ¿Qué están comprando? ¿Qué está pasando en sus vidas además del deporte? Podrían estar de acuerdo con el hecho de que a veces es aburrido hablar solo de partidos de fútbol. De hecho, todo se vuelve un poco aburrido y familiar, y no se dan tantos eventos realmente grandilocuentes. Por eso surgen todo tipo de superligas, por nuestro aburrimiento e insuficiente atención al fútbol. Está bien, está bien, seguimos cubriendo la vida de las estrellas del fútbol para ti, y en el número de hoy tenemos… La reacción inesperada de Georgina Rodríguez a la familia de Messi. ¿A quién siguen Haaland y Mbappé en Instagram? Conor McGregor quiere comprar el Manchester United. Netflix está firmando un programa sobre la prometida de Cristiano Ronaldo. Y muchas, muchas otras informaciones interesantes nos esperan. ¿Están listos? Entonces, ¡a comenzar! En primer lugar, vamos a comenzar con la parte divertida. Georgina Rodríguez seguramente consiguió enfurecer a Cristiano Ronaldo con su acto. ¿Qué sucedió? ¡Vamos a ver! El 5 de abril el Barcelona recibió al Valladolid en la Liga, y Leo Messi recibió una camiseta conmemorativa de la dirección del club antes del partido en honor al gran evento. El argentino realizó el mayor número de juegos para los blaugranas. La esposa del capitán culés, Antonella Rocuso, publicó cuatro fotos de ella, Leo y los niños en Instagram. ¿Qué hizo la prometida de Ronaldo? Ella simplemente le dio un me gusta a los comentarios. ¿Así reaccionó ante el récord de Messi? Si es así, entonces Ronaldo definitivamente le ha dicho a Georgina todo lo que piensa al respecto. Nosotros, por supuesto, estamos bromeando, amigos. De hecho, esta historia demuestra una vez más que Georgina simpatiza mucho con Antonella. ¿Recuerdas cómo reaccionó a la publicación de la esposa de Messi por el cumpleaños de Thiago? Si no, entonces te recordamos. ¡Qué rápido crecen! Escribió la amada de Ronaldo debajo de la publicación y ganó muchos me gustas y comentarios de aprobación. ¿Qué hay de nuevo con Messi fuera de la cancha? Según Ragguan, Antonella ha buscado un nuevo hogar. El interés en esta noticia radica en el hecho de que la casa en un pueblo podría ser un objetivo principal para el caso. ¿Messi vivirá en un pueblo? ¿Puedes creerlo? De hecho, todo parece muy lujoso. La esposa de Messi cuidaba una casa en el pequeño pueblo de Garraf junto al mar entre Sikhes y Casteldefels. Todas estas zonas son de Barcelona. Por lo tanto, los aficionados catalanes apenas tienen que dudar y temer en estos días. Parece que Messi está feliz de nuevo. El Barça ganó la Copa y el club sigue siendo un aspirante a ganar la liga. Y en el campo, Leo está en muy buena forma. Messi también lo está haciendo bien en los partidos. El hotel en Ibiza pondrá a disposición de sus clientes una piscina efecto constelación que le permitirá escuchar al DJ mientras esté bajo del agua. También se destaca su nueva iluminación LED de fibra óptica creará un ambiente único en las noches de verano. El hotel en Mallorca contará con una fachada totalmente renovada y rehabilitada, dándole un carácter más mediterráneo así como un impresionante spa desde el que se puede contemplar la puesta del sol. Se han realizado cambios menos visibles, todo para hacer frente a las preocupaciones ambientales y los esfuerzos para reducir las emisiones atmosféricas no deseadas. Como resultado, el US Green Building Council les otorgó el prestigioso sello Elite que se otorga a los edificios ecológicos. M&M Ibiza recibió la categoría oro y M&M Mallorca recibió el premio plata, convirtiéndose en el primer hotel de España en tener tal título. En general, los asuntos de Messi en el negocio hotelero tienen increíbles resultados. Sigue así, Leo. Volvemos a la familia de Ronaldo, pronto podremos ver a Cristiano en Netflix. Es que Georgina Rodríguez protagonizó su propio reality show que cubre el día a día de la chica, por lo que es posible que el portugués también participe en el rodaje. ¿Cómo se llamará la serie? Ese es un nombre puramente original, nunca lo adivinarás. ¿Vamos bien? ¿Ya se rindieron? Este reality show será un retrato profundo y emotivo de una mujer, escondida detrás de fotografías, historias y grandes titulares. Su vida diaria, su maternidad, sus altibajos, dice la descripción de la serie. En Instagram, la mujer no escatimó emociones al respecto. Estoy muy emocionada y feliz con este nuevo proyecto. Gracias, familia. Parece que Ronaldo realmente quiere mucho a Georgina, ya que permitió a Netflix al menos parcialmente mostrar sus vidas personales. Por cierto, si hablamos de las hazañas futbolísticas de Cristiano, entonces su regreso al real no se producirá el próximo verano. Florentino Pérez descartó por completo esa posibilidad. Según la última información, Chris va a regresar al épico Manchester United a Old Trafford, cuyo propietario puede cambiar muy pronto. Hola chicos, estoy pensando en comprar el Manchester United. ¿Qué opinan? Escribió McGregor en Twitter. Esto se hizo en medio del revuelo que involucró la Superliga, la retirada de los clubes ingleses del torneo recién creado y los rumores sobre la posible venta del club por parte de los propietarios actuales, la familia Glacier. Por lo tanto, Conor eligió el momento perfecto. El bullicio le estaba garantizado, porque si entiendes la realidad, entonces entiendes que el odioso luchador de la UFC no tiene posibilidades de adquirir los Diablos Rojos. El Manchester United está valorado en 4.200 millones de dólares y Conor nunca ha estado en las listas de multimillonarios. Su única posibilidad es encontrar inversores o comprar parte de las acciones del club, como lo hizo LeBron James en Liverpool, cuyo sueño es trasladar a Kylian Mbappé a Anfield. Por cierto, sobre la estrella del PSG, el otro día se supo que futbolistas y estrellas del mundo del espectáculo sigue Mbappiño. No hay futbolistas del PSG en estas listas con los que Kylian esté obviamente firmado. Entonces vamos. Ronaldo, Ibrahimovic, Messi, Haaland, Ramos, Salah, Van Dijk, Tren, Hazard, Rastford, Sterling, Sancho, Müller, James, Modric, Agüero, De Jong, De Laet, Aubameyang, Rooney, Totti, Buffon, Casillas, Dropback, Gerrard, Dani Alves, Ronaldinho y Eto'o. Está claro de inmediato a quién respeta al máximo delantero francés. Entre las estrellas del mundo del espectáculo, Mbappé sigue a Wonder Woman, Gal Gadot, Ariana Grande y Selena Gómez. Aparentemente Kylian es bastante fanático de las bellezas estadounidenses. Entre las estrellas de otros deportes, la estrella del PSG está suscrito a Usain Bolt y Rafael Nadal. Una elección bastante sólida también. En cuanto a Erling Haaland, tiene una selección de suscripciones muy divertida para continuar su carrera. Entre sus suscripciones podemos encontrar a Lionel Messi, Barcelona, Robert Lewandowski, Bayern, Phil Foden, Manchester City, Sergio Ramos, Real Madrid, Kylian Mbappé, PSG y Virgil van Dijk, Liverpool. Al parecer el noruego está considerándose de opciones para continuar su nueva carrera. Zlatan Ibrahimovic será otro héroe de nuestro video, que está a punto de actuar en las películas. Protagonizará la nueva entrega de la franquicia Asterix y Obelix, Asterix y Obelix de Middle Kingdom. El futbolista de 39 años interpretará a un personaje llamado Antivirus. Según anunció en su Instagram, la película está programada para estrenar en 2022. También está protagonizada por los actores Vincent Kassel, Marion Cutherland, Gilles Le Gouche. Al principio de la franquicia, atletas famosos ya han tenido éxito en algunos roles. Michael Schumacher, Zinedine Zidane, Tony Parker, Gene Todd y Amelie Mauresmo. Bueno, esto es todo por ahora. Esperamos que te haya interesado todo el video y nos des un me gusta y te suscribas al canal. Bueno, el canal Otro Fútbol estuvo contigo, donde vemos el fútbol desde un ángulo diferente. Buen humor y buena salud para todos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!